Al estudio, luego de la jornada intensa ayer en Puerto Plata, en Punta Bergantino, se produjo esta importante obra, este inicio de los trabajos, esta importante obra, que es el primer hotel en este proyecto, un hotel como narrábamos ayer y hoy la prensa recoge, con la participación del presidente Abinadero, un acto que se dio posterior a nuestra participación de temprano en la mañana en el programa, desde este lugar, cerca de las 11.30 de la mañana, se dio inicio a este acto inaugural, donde 800 habitaciones, un Jaya Silara, un hotel de alto estándar, se inició la construcción ayer, estaría listo en unos 18 meses o dos años máximo. Esa es la imaginación del presidente de la República, acompañado del ministro de Turismo, como Samuel Pereira, el presidente del Banco de Reservas, el ministro de Turismo, David Collado, tal vez como un mirador, donde se veía la mayor parte del proyecto, y con imágenes del máster plan que se desarrolla allí, un proyecto muy ambicioso, con una visión a 20, 30 años, pero que en los primeros cinco años se contemplan 2.100 habitaciones, además de otras obras complementarias de mucho impacto e importancia. Y este inicio ayer de la primera gran obra, que es el Hotel Jaya Silara, el Banco de Reservas ha jugado un rol fundamental en este proceso, el Banco Central anteriormente, el mismo don Héctor Valdés Alviso, fue firme en el mantenimiento de esas tierras en el término en que estaba, luego el Banco de Reservas en este gobierno, el presidente tuvo la intención de que se desbloquearan las situaciones que se presentaban, el Banco de Reservas, que era, bueno, en sentido general, que había quienes querían solamente el filete, que era la parte de la playa, y ahí va muchas tierras que eran parte del ingenio de Montellano, que forman parte ya sí de este plan integral, un desarrollo más amplio, y que comienza aquí donde hemos visto, donde se inició ayer, pero que todavía es apenas el inicio de un gran proyecto, que incluye residencias, edificios, apartamentos, campos de golf, parques temáticos, una ciudad o un parque de innovación, un gran centro cinematográfico, un estudio cinematográfico, bueno, un proyecto muy interesante, ayer lo vimos ampliamente, y este fue el acto más importante de ayer, con la presencia del presidente de la República. Buen día, compañeros. ¡Joder, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Bueno, sin duda que fue un acto bien interesante, muy esperanzador, y el inicio formal del desarrollo de Punta Bergantín, ese proyecto del que habla Oscar, que hace mucho, estaba por desarrollarse, había la dificultad que con mucho acierto ponía el Banco Central de la República para vender el paquete, no para vender la parte buena y que los huesos... El filete. El Banco Central mantuvo durante mucho tiempo esa propiedad en reserva y sé que en otras oportunidades otros presidentes querían, ante las demandas de algunos inversionistas extranjeros para el área turística, que eso se explotara, pero al Banco Central no le parecía que era la mejor manera. Finalmente se logró hacer un buen negocio, el Banco de Reserva asume en ese fideicomiso de Punta Bergantín, y con eso de ayer se inicia de manera formal el desarrollo del proyecto. Ciertamente un hotel Hayas y Lara con 800 habitaciones, el proyecto va a contemplar o proyecta la construcción de 6 hoteles, este es el primero de 6 que se proyectan para un total de 4.500 habitaciones, y todo lo que se ha dicho además de una ciudad temática, de un centro de innovación, de estudio para cine, desarrollar proyectos de villas y de apartamentos para los que se interesen en comprar. La información que daba el administrador o el presidente ejecutivo del Banco de Reserva del interés que esto ha concitado empresas o grupos queriendo comprar lotes ya para desarrollarlo en el marco de las normas que se han establecido al amparo del fideicomiso de Punta Bergantín. Creo que es interesante lo que se va a dar allí, el proyecto contempla dos etapas, este es el inicio de la primera etapa, y será sin ningún tipo de dudas el crecimiento definitivo y el impulso final para el turismo en la región norte del país. Yo pienso que ayer fue un ejercicio de esos interesantes porque tiene varias lecturas, evidentemente hicimos ayer un programa que fue de mucha satisfacción para nosotros por los reportes que nos dieron en todo el ámbito, no solamente el tramo que cubrimos de 6 a 8 de la mañana aquí en nuestro programa hoy mismo, sino en el completivo de nuestros programas también en la 107.7, con una cobertura especial casi hasta las 12 del mediodía, donde estuvimos ahí reportando. Tuve la ocasión de ver de manera presencial ese acto que ustedes están viendo ahí, y eso tiene varias lecturas. El gobernador del Banco Central, el presidente de la Cámara y diputados, presidente del Senado de la República. Pero sobre todo el gobernador que nunca va a nada. Sí. Déjeme decirle, la crema, los inversionistas de todos los niveles. Sí. Porque aquello, sobre todo del área turística, yo vi llegar a don Frank y a su familia en un autobús, desde el este hasta el norte. Los inversionistas de todos los lados, los de Santiago, y les voy a decir algo. Ahí yo lo voy a decir por ti, porque no vamos a hacer un nuevo programa desde allá, pero en primer lugar felicitar al Banco de Reserva, que se encargó en grado sumo de la organización y el completivo de estos. Y creo que Andrés Marrancini emergió ayer como un joven con potencial de liderazgo en el sector, porque llevó sobre sus hombros esto, y así se manifestó en las palabras. Pero por el discurso de Andrés pude aprender lo que es la sinergia de las actividades del sector. Los cuatro que hablaron explicaron cómo se armó ese proyecto, y todos le dieron crédito sin lambonismo a Luis Abinader, por la forma en que él le dio seguimiento, cómo les exigió, cómo les requirió. Inclusive a uno, un día, con todo avicollado, que uno de los compañeros de él estaba diciendo, mira, tú eras muy chiquito cuando ya yo vivía aquí en Puerto Plata y trabajé este proyecto, esta calle por aquí y por acá. Él mismo hizo el trazado de Punta Bergantín en el 2021, pero la ingente labor del Banco de Reservas, entonces le dio gracia a todo el equipo, pero eso es un préstamo sindicado, y el Banco de Reservas que hizo ahí Samuel Pereira habló con orgullo del Banco Popular, y entre los palazos estuvo René del Banco Popular. Ahora, todos comenzaron a darle unos piropos interesantes a Héctor Valdés Alviso. Lo difícil que fue negociar con el señor. Ah, porque él estaba bien cuadrado. Pero se cuadró. En defensa. Y David Collado hizo una historia, porque el presidente Abinader no le marchaba de frente, él mandaba. Y don Héctor nada más decía, ¿cuándo y cómo me van a pagar? O sea, pero no es un terreno que era de la familia Valdés Alviso, un terreno que es del Estado. Del Estado, sí. Y que él tiene la guarda. Óigame, yo me manifesté entusiasmado de ver la dinámica que allí se formó para terminar con quien dio los mayores créditos. Un señor que se llama Martinón, el del hotel, porque él habló en nuestro programa, pero ahí fue que dijo, con ustedes se puede trabajar. Tú sabes que hay veces que hay que ir por debajo de la mesa y que este permiso no sale. Este permiso no sale si no se llama aquello, ¿verdad? Yo me sentí muy manifiesto de ver el sector privado en sinergia, el sector bancario. Y la verdad que Samuel Pereira ejerció ahí un liderazgo desde el punto de vista y lo que nosotros explicamos. Esa primera vista se vio el mirador, luego se vio, ya se dio un picazo, va a haber un hotel ahí de 800 habitaciones, viene lo siguiente, ese es el señor del Hayat, que nosotros lo entrevistamos. Y la verdad es que ayer fue de esos lugares donde un sector... ¿Tú sabes quiénes son los que más contentos están? Los de Montellano. Y yo lo entendí, después en la noche yo vi una fílmica del Ingenio Montellano. Ajá, ¿y usted no ovió al síndico hablando? El síndico estaba feliz. El síndico explicó el impacto. Pero él ya le habló. No, así que él habla. Así que él habla. Así que él habla. Ah, yo creía que... Una vocecita. Como la mantequilla. Yo creía que estaba como nervioso. Pero él se le notaba la alegría. No, cariño, por lo menos. Se le notaba la alegría a ese señor. Pero es que el impacto... Yo nunca había ido ahí a ese ingenio. La ruina de lo que era el ingenio Montellano. O sea, Montellano vivía de eso. Y eso lo cerraron hace unos años. Y dígame usted. Lo cerraron y no se ha producido, excepto esto que está ocurriendo ahora con Punta Vergantín, no ha ocurrido o no han sido ellos beneficiarios de un plan alternativo para que la gente viva. Entonces, decía el alcalde, aquí la gente lo que hace es que se engache en motoconcho. Y eso es lo que hay. Y cuando se mete a hacer seguridad, se van para la zona donde se ha desarrollado el turismo, aquí en Puerto Plata, decía él. Pero a partir de esto, el impacto que esto tiene, que no es solo para Montellano, no es solo para Puerto Plata. Esto tiene que ver con un cambio en la vida de toda la zona norte. Lo que Puerto Plata fue, yo lo recuerdo perfectamente, porque gente de mi campo, en el sur lejano, fueron a trabajar al turismo de Puerto Plata cuando Puerto Plata inició como primer polo turístico de la República Dominicana, pasó lo que todos conocemos. De repente, los puertoplateños no entendieron quizás de manera adecuada lo que estaba ocurriendo. Los que daban servicio, los taxistas, por ejemplo, abusaban de los turistas, les cobraban una suma desproporcionada, y todo se fue complicando, hasta que, bueno, se quebró. Había que desarrollar una parte para el crecimiento o una oferta mayor de habitaciones, y se produjo un celo entre los hoteleros de la zona, porque entendían que si hacían más habitaciones, ellos iban a perder negocio, porque si iban a ir los turistas para otra parte. Y finalmente no entendieron, a pesar de que me consta que hubo esfuerzo del gobierno para que ellos entendieran la necesidad de ampliarse un poco más. Y eso no ocurrió, y pasó lo que pasó. Se colapsó Puerto Plata como polo turístico, logró reanimarse, y yo siempre cito unas declaraciones del gerente, presidente de la Organización Mundial de Turismo, de la OMT, que tiene un gran aprecio por República Dominicana, hablando sobre eso que para él es un milagro. Dice él en su criterio que cuando se cae un polo turístico, eso es casi imposible. No levanta más. De levantarse. Con Puerto Plata se ha dado, y el puntillazo final para que eso se consolide en el tiempo fue eso de ayer. A partir de eso, toda esa zona va a ser impactada, y vale decir, toda la República Dominicana, porque tenemos un turismo distinto. Eso que se está proyectando es un turismo de alta gama, diferente al que se ha desarrollado con la parte de Sosúa, Cabarete, es un turismo de alta gama, donde los que vendrán ahí tendrán mucho mayor capacidad. Pero además, Dani, esos hoteles hayas de los Islaras son hoteles de alta gama. Sí, sí. Los que están en Punta en Capcana son hoteles tremendos. Sí, pero además Puerto Plata está llamado a mejorar mucho su posición en el ranking de polo turístico, que lo tienen, pero está bajito, pero con este impacto de Bergantín, más lo que va a hacer la autovía de Lambal, el proyecto de la carretera que une a Santiago. No se habló de eso, en ese acto. Sí. Pensaba que se iba a hablar. Pensé que se iba a hablar, que nos iban a sorprender, pero no se habló. Pero eso... Te doy el detalle que de ese tema no se habló. Eso que no tiene solución todavía. Yo estaba ahí y ese tema no se tocó. Pero eso está en carpeta. O sea, está entre los proyectos para impulsar a Puerto Plata, que justamente va a tener lo que otros polos turísticos no tienen. O sea, el asunto de los dos muelles de crucero, los dos puertos de crucero, el teleférico, más lo que es el turismo histórico, que se da con Luperón, La Isabela y esa zona donde llegaron los descubridores. Le agrego, le agrego, esa parte, esa parte que incluso cuando se ha hablado aquí de la posibilidad de que nosotros coqueteemos de manera exitosa con el mercado chino, con los turistas que... Todo el mundo sabe lo que pasa con los chinos. Es en grupo, pero un grupo grande. Recuerdo una experiencia que me contó Francisco Javier García, siendo ministro de turismo, que en China hay un grupo de los 100, parecido a un grupo que había aquí por Santiago. Es un grupo de 100 millonarios, que ellos se dedican a andar el mundo y organizan con mucho tiempo de antelación un tour por diferentes zonas, regiones del mundo. Entonces, República Dominicana, en ese esfuerzo que hemos estado haciendo por años, porque el turismo está donde está, pero eso no es de hoy, eso se ha trabajado en el tiempo. Entonces, para ese tiempo no teníamos relaciones diplomáticas con China y se dificultaba un poco, pero vencido ese asunto con relaciones diplomáticas con China, entonces el Ministerio de Turismo comenzó a estudiar cómo adecuarnos para eso. Y bueno, establecido está que a los chinos les gusta el turismo de compra, lo de convención, la parte histórica también, no son muchos de playa, a ellos no les gustó mucho la playa. Entonces, Puerto Plata tiene un poco, alguna de esas cosas, y para el turismo general, Puerto Plata tiene como destino, Puerto Plata no es playa, Puerto Plata tiene playa, Puerto Plata tiene río, Puerto Plata tiene montaña, Puerto Plata tiene historia, historia, allá hay historia para el que quiera conocer la historia de América por donde comenzó. Entonces, creo que eso que usted dice tiene mucho sentido a partir de lo que puede ocurrir ahí. Lo de la carretera, Autodía de Lámbar, que Luisín me dice que no se habló, yo salí un poco más temprano, antes de iniciar el acto ya, porque el acto se rodó, y comenzó mucho más tarde de lo que se había proyectado en principio, ya la parte formal del acto con el presidente, entonces yo le decía a los compañeros en la transmisión que hacíamos, que posiblemente el presidente hiciera referencia a la Autodía de Lámbar, porque conocí o conozco que el gobierno está evaluando una manera distinta de cómo poder construir la Autodía de Lámbar, que se declaró de cierto lo de la convocatoria, lo de la licitación no fue posible, entonces el gobierno está estudiando un plan, que me imagino que cuando tenga concretamente el plan armado, lo habrá de anunciar, pero no ha desistido el gobierno de la construcción de la Autodía de Lámbar, que cuando eso se construya, entonces eso será un punto muy importante para lo que se está produciendo. Mira, don Freddy tiene más que razón, y te doy el detalle que ahí se dio un informe de lo que pasaba con el teleférico, hay que repararlo, pero los que viven del teleférico no querían, nada más que se hiciera un paño con pasta, hasta que hubo que convencerlos, por la longevidad de eso, y van a invertir 70 millones de dólares, ¿cuánto es? Unos millones de dólares, ahora no me acuerdo si fueron 70, 70 da para hacer un teleférico nuevo, da para hacer la montaña, y la montaña también. La montaña Isabel Hector hace dos veces. Me lo encuentro, usted tiene que ser el siguiente. Me lo encuentro alto, pero ya está de acuerdo para hacer eso, con el amigo que me dio la bola, me dice, mire, para esto prosperar necesita dos cosas, antes de comenzar el acto, la carretera y un campo de golf de verdad, que se anunció, que se anunció y se presentó, entonces yo le dije, mira, ya hay uno, pero de lo otro no se habló, entonces yo creo que la carretera es fundamental, por varias razones, si tú metes esa carretera, y tú estás en 25 minutos, de Santiago, en Puerto Plata, oígame, muchos vamos a coger para allá. Marrancini explicaba, Andrés, que para la primera etapa, incluido los primeros cinco años, no es indispensable, la autovía de Lamba, pero el proyecto, para que el proyecto expande, nos tenemos que tener que expandir, y ese plan general ya 20, 25 años, se haga una realidad, si es indispensable, pero para este inicio, lo importante son los dos hoteles, que ya están asignados, este es el primero, luego de otro de 400 habitaciones, que es el grupo Rainieri, que tiene intereses en, está invirtiendo en el hotel, está el grupo Rainieri, y el Meliá, para la construcción del segundo hotel, el segundo hotel, que es de 450 habitaciones, si no recuerdo mal, o no preciso, de forma equivocada, pero que ya solo están asignados, que la primera parte es eso, señaló que el campo de golf, está bastante avanzado ya, en la parte del diseño, de identificar quienes van a trabajar, en el campo, que ya el lugar donde se va a hacer el campo, está identificado dentro del master plan, y que ya están en ese proceso, un campo de golf, pudió estar terminando junto con el segundo hotel, sin mayores dificultades, y esa es la primera etapa, entonces ya a partir de, otros aspectos del desarrollo, que tienen que ver con, la parte inmobiliaria, ya los otros hoteles también, para que haya mayor, digamos, él decía, esta parte de los, estas primeras, 2.100 habitaciones hoteleras, que están en la primera etapa, pueden ser servidas, desde vuelos, desde el aeropuerto de Grupo Luperón, y Santiago algo, pero para llegar al punto que queremos, hace falta que Santiago, tenga más posibilidades, de traer pasajeros a Puerto Plata, y así, es otra etapa, entonces, lo importante es que, las trabas, que hoy día todavía, dificultan, la ejecución de esa obra, que recordar, que el presidente, la propuso en su primera toma de posesión, primera obra, primera obra, primera obra que habló, primera obra, así es, en el primer discurso de toma de posesión, o sea, ha habido, ahí evidentemente, por parte del gobierno, el deseo de hacerlo, ahora, yo he dicho, ellos se han entrampado, en un discurso, que le ha dificultado darle salida, que es el tema de, la, demonización del peaje sombra, que es un concepto, que no debe demonizarse, porque en la mayoría de los países, que se hacen concesiones viales, perdón, en todos los países, que se hacen concesiones viales, se establece un mínimo, de circulación, que se garantiza, y si no, los estados, lo complementan, y complementar, entonces eso es normal, pero, como aquí se abusó, en la del nordeste, y se demonizó eso, hay un tema, para poder aplicarlo aquí, y no ha habido solución, que yo creo que al final, y el gobierno debería evaluar eso, el gobierno tiene que hacerla, yo planteo eso, que el gobierno, tiene que decidirse, y sigue perdiendo tiempo, en buscar mecanismos, se le van a ir los cuatro años, y no va a hacer nada, tiene que mantener el presupuesto del 25, y comenzar a trabajar eso, para que la tenga, porque es una carretera complica, eso es de montaña, esa carretera puede tomar cuatro o cinco años, terminarla fácilmente, lleva mucha estructura de metal, fuerte, elevado, la carretera de montaña, toma muchísimo tiempo, tiempo,